Ya hoy, hoy por la mañana, Yesenia Balbas, ella es esposa de Adrián Fernández, acudió hasta la Fiscalía General del Estado, esto para solicitar a las autoridades se activen los protocolos de búsqueda para la localización del empresario y también comunicador que fue plagiado en medio de lágrimas, hizo un llamado a los medios de comunicación a difundir esta información, la información necesaria para que sea localizado y sobre todo presentado con vida, señaló que hasta el momento no han recibido llamadas de plagiarios solicitando algún tipo de pago por el rescate. Muchos de ustedes lo conocen, es empresario, tiene su revista de política, es dueño de la revista y pues queremos, les pido a todos ustedes que me apoyen, que en el, toda la, me subí una información a mi, a mi Facebook, a mi WhatsApp, este, que la compartan, que me ayuden a compartirlo para que si alguien sabe algo, que no lo diga y hacer que regrese, ¿no? Bueno, eso es lo que yo estoy pidiendo, el apoyo de todos. ¿El fiscal por el momento que no te saldrá, lo que compromiso está haciendo? Pues me dijo que lo va a buscar, que no va a dejar de buscarlo, que están, pues por todos lados, pero aún no tiene, o sea, no tiene todavía nada.